hola hola mis bellas hoy les traigo este haul de correo me vino mis ordené un 720 de brochas y me vino cinco de ellos son el para hacer dots que es de este punto para las uñas y me vino en este empaque en este empaque me vino estos cinco ya previamente yo los tenía la colección pero me faltaban el amarillo y el rosado a saber qué pasó con eso voy a ver voy a agarrar sólo esas dos y las otras tres se la voy a dar a mi hija mayor que le fascina la pintura para ver que ella crea y estas son mis otras las brochas que vinieron junto a estos que tienen 22 de abanico y tienen para hacer líneas para hacer puntos para hacer lo que ustedes quieren con las bolsas me vieron estos dos sets de sisi que no estoy muy a gusto porque pensaba que eran nosotros me vinieron que son acrílicos y vienen este sobre así que es como acordeón pero como dije este no estoy muy contenta tengo que probarlas no soy fan de acrílico pero ya las tengo vamos a probar estas son las imágenes de esta placa que es la número 25 del set 5 de 6 de acrílico me vino esta que es la 27 y estas imágenes están bellas eso sí les puedo decir esa flor me fascina ahora este es estilo buffet viene con diferentes animalitos como mariposas estos jugos que a mi hija de en medio le fascina y esta es la 28 esta es la 29 y viene con estas imágenes que están bellísimas esa me fascina y esa bueno pues todas están lindas ahora este vino literalmente con el estilo buffet mitad y el otro mitad vino con las imágenes regulares esa es de bigote y a mi hija mayor le fascina lo que se trata de bigote y esta es la bolsa para el cumpleaños de ella que es esta semana que viene esta es otra que está bien bella viene con toda clase de animales jirafas, búhos, gatos vienen con mariposas, conejos, gatos, vacas este es el set 6 de 6 acrílico este es el set 6 de 6 acrílico también que eso me choca a mí tener todo fuera de orden pero este es un estilo buffet la primera placa ese estilo buffet que está bellísima mariposas ahí hay búhos escondidos está este esta flor está lindísima bueno pues toda la placa está bella esta es otra placa estilo mitad buffet esta es de oriental me fascina esta mujer si yo la pudiera en este hacer más pequeña la usaría esta está bien bella esta viene con bastantes diseños orientales vienen con los abanicos que ellos usan esta es la placa de geometría y todas estas imágenes literalmente lo único que me quejo es que como esta imagen está bien finita no tengo preocupación que no me estante bien y que es acrílico y que es acrílico esa es la única cosa del Perú el resto está lindísima y las imágenes esta es la placa de diversión como pueden ver tiene ese coalesa panda mi hija se enamoró bastante de él tiene desde los señal de wifi a veces para autismo para el mes de autismo sería buena esta imagen tiene un poco de todo esta placa honestamente la que sigue es de elementos étnicos y está bueno pues que puedo decirle todas las placas que están están bellas las imágenes y todo solo esperemos que me estampen porque si no voy a estar bien molesta por lo que pague por ellas y que no me funcione este es otro estilo mitad buffet trae flores mariposas este es un motivo delicado me fascina esa imagen que está allí esa y estas están bien chulas y como ven se entran fácilmente al sobre al cordión sin ningún problema pues si tuve problemas con esta placa pero realmente se meten bien fácilmente y se cierran así ahora esta es la placa que yo estoy tratando de tener toda la colección de 1 a 6 y fue mi confusión con las otras dos porque pensaban que estas iban a ser igual que el otro C y no me fijé que decía acrílico y eso fue mi culpa pero esta es el C3D6 el Jumbo viene en su caja regular como pueden ver viene con su estampador regular este no es pegajoso este se moldea a esa uña pero como pueden ver las mas largas les literalmente no no me funciona eso ese no lo voy a estar usando no se si lo voy a usar como para hacer decals calcomonías o que viene con el raspador este de metal que ustedes ya saben si han visto mis videos que no me gusta porque rayan las placas y eso no los uso así que viene este con el material este sintético que tiene los 6 folders donde vienen las placas y como ven vienen así tiene el logo y tiene la página de web para ellos estos son el C que tiene la mitad estilo buffet y la otra mitad son imágenes esta es la 13 y esta es oriental viene con sus tazas de té viene con regalo de té chino viene con las imágenes orientales de letras y este es la placa 14 esta es la 15 vean estas imágenes están divinas y tiene su búho y esta es la 15 de... de 18 yo creo que son si esta es la placa 16 esta es la 16 esta tiene unas imágenes donde se pueden usar que para Halloween hay esa que no se ve esa es mi culpa pero ahorita se va a ver que es la de la placa del gato esta de la gato para usar para Halloween o como dicen el día de los muertos esta es la placa 17 este otro es estilo buffet mitad y mitad de imágenes regulares tienen diferentes dichos en inglés y esto tiene un poquito de todo y esta es la placa 18 estas imágenes que están aquí arriba todas las imágenes de esta placa que quiero yo ver que me fascinaría ver con los polvos neon que yo creo que se mirarían bellos eso y resaltaría muy bien con estos con estos polvos bueno pues chicas este fue el final del video espero que les haya gustado no se olviden darle like y suscribir dejar un comentario darle a la campanita de notificación y nos vemos se cuidan